Original o copia, te doy 5 segundos para que lo identifiques. Observa todos los detalles de esta camiseta del Real Betis Balompié. ¿Qué piensas a simple vista? Este vendedor pide 35 euros por esta camiseta y déjame decirte que ya la vendió. Si dijiste que es una camiseta copia, estás en lo cierto y te explico por qué. Lo primero es el sponsor del pecho. Las camisetas que tenían los sponsors generalmente eran las camisetas de jugador. Además, el vinil se ve de un plástico brillante y de muy mala calidad. Segundo, el tejido se ve brillante y liso. Muy diferente al original de época. Tercero, si eres bastante detallista, te habrás dado cuenta que la forma del cuello es ligeramente diferente. Pero lo que delata esta copia es obviamente la etiqueta moderna que encuentras dentro del cuello. ¿Y tú? ¿Cuántos detalles de esto fuiste capaz de darte cuenta en esta camiseta?